Música Con su venia diputada presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados el derecho a la vivienda se recoge como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales todos los beneficiados del derecho a una vivienda adecuada deberían tener disponibilidad permanente a recursos naturales y comunes agua potable, energía, alumbrado, instalaciones sanitarias y al servicio de emergencia El tema de las casas abandonadas es complejo e involucra variables que van más allá de sólo la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario por lo que vale la pena un poco de reflexión La gran demanda de suelo para la construcción de vivienda la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios la falta de planeación así como la corrupción son factores que han permitido el avance de desarrollos inmobiliarios muchos de ellos carentes de suficiente equipamiento urbano para la salud, la educación, la cultura, el deporte, el transporte y la reclusión incluso de los más elementales servicios como el agua estas son las principales razones de la problemática que generan las viviendas que queden en abandono En los hechos, el gobierno dejó que la planeación en manos de los desarrolladores inmobiliarios que dejaron un desastre difícil de resolver lograron hacer ciudades sin condiciones mínimas donde las zonas residenciales se construyeron muy lejos de los centros urbanos y de trabajo Esta falta de planeación ha traído también consecuencias económicas y sociales tal es el caso que ocurre a lo largo del territorio nacional donde según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda existen más de 5 millones de viviendas abandonadas en todo el país debido a varios factores lejanía de su fuente de trabajo falta de servicios básicos y por el riesgo e inseguridad que muchas de ellas representan así como la incapacidad de pago de sus adquirientes La construcción sin control de conjuntos inmobiliarios obligó a las modificaciones de los planes y programas de desarrollo urbano vigentes en una vez que se conforman zonas sin criterios adecuados para el ordenamiento territorial la planeación urbana y la vivienda sustentable las complicaciones aumentan la dotación de servicios básicos en áreas no aptas el aumento sostenido en las distancias y tiempos de estradado repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes afectando negativamente su potencial de desarrollo En el dictamen de la reforma que pretende hoy aprobarse no aborda las causas del porqué el abandono de las viviendas es más bien una medida mercantil pensada en recuperar recursos económicos Otras de las razones que han llevado a las familias a abandonar las viviendas van desde fallas estructurales en la edificación hasta problemas por criterios hipotecarios impagables asentamientos realizados en zonas de alto riesgo ambiental mala planificación de la obra falta de servicios así como de la inseguridad por todo lo anteriormente expuesto el grupo parlamentario del grupo Movimiento Ciudadano votaremos en contra del presente dictamen ya que consideramos que es un mero paliativo y no resuelve de fondo el problema del abandono de las viviendas es cuanto a la discusión es cuanto a la discusión es cuanto a la discusión